¡Muy buenas gente! Soy Prodigy y bienvenidos a un nuevo video. Activision continúa sacando los adelantos de los zombies que se vienen para la temporada 6. Y como muchos ya sabrán y vieron que ya subí al canal, han sacado un trailer en el que podemos ver una televisión con alguna especie de interferencia y con una tormenta con rayos morados y alguna cosa tenebrosa y en la que además se pueden escuchar algunas voces de fondo. Y podemos escuchar a estas voces hablándole a alguien y mencionándole que tienen que ir a otra ubicación y que esta es su última oportunidad. Además de mencionarle que al parecer sus recuerdos de otros universos comienzan a superponerse, lo que quiere decir que se le están revolviendo en la cabeza. También mencionan que el universo ha sido perturbado irrevocablemente y que alguien debe de estar aquí. Ahora esto claramente es una referencia al modo zombie que se viene para la siguiente temporada. Pero aquí lo verdaderamente interesante es que las voces que se escuchan de fondo son las de Nikolai, Richtofen, Takio y Dempsey. Ahora si entrelazamos esto con la historia original de los zombies y aviso que alerta de spoiler para quien no la conozca, se supone que en la historia de Black Ops 4 nuestros héroes lograban acabar con el ciclo en el que repetían la batalla con los zombies una y otra vez, además de que lograron enviar a todos los zombies y todos los bichos mutantes al hetero oscuro. Pero ahora en la historia de Cold War se supone que gracias a unos científicos el portal hacia el hetero oscuro ha sido abierto nuevamente y ha hecho que los zombies y los monstruos escapen una vez más. Pero además existe la teoría de que nuestros héroes puedan haber quedado también atrapados en el hetero oscuro a pesar de que acabaron con sus vidas. Aunque esto podría ser posible en caso de que sus almas hayan sido atrapadas en ese lugar también. Y esto podría indicar que van a cruzar desde el hetero oscuro hasta la realidad actual para luchar una vez más. Y a pesar de que Activision podría decidir que sea una historia aparte y que simplemente se entrelace con los cómics actuales, ya que como sabemos Rick Tofen también existe en la historia actual de los cómics. Pero hay algo que me hace dudar sobre si tendrá que ver con la historia actual de los cómics. Y es que Activision también ha lanzado una imagen promocional en la que podemos ver un portal hacia el hetero oscuro abierto y del otro lado podemos ver a Rick Tofen y a Tank Dempsey parados. Y si recordamos la historia del cómic, se supone que Dempsey está más muerto que el amor que ella te juró. Y además en esta imagen promocional podemos ver que aparece la pregunta que dice ¿Quién espera del otro lado? Así que podemos suponer que esta historia será totalmente aparte del cómic actual. Por el momento esta solamente es mi teoría, pero díganme ustedes ¿Qué piensan sobre todo esto? Yo quiero de lo que fuma este tipo. ¡Shh! ¡Oh, caro! Bueno, bueno, bueno. Otra cosa y de la que muchos también ya se habrán dado cuenta es que ahora en el Battle Royale han aparecido unos cristales morados. Estos son cristales del hetero oscuro y han aparecido ahí para prepararnos para el próximo gran evento de los zombies en el Battle Royale. Y por el momento simplemente sirven de decoración ya que en realidad no hay ninguna utilidad en destruirlos. A diferencia del evento de Pascua, en el que al destruir algunos huevos nos daban loot. Aunque seguramente cuando llegue el nuevo evento de los zombies ya tendrán alguna función. Si el video te gustó no te olvides de dejarte un buen like para que así podamos seguir creciendo. Y si eres nuevo por el canal suscríbete y activa la campanita para no perderte de ningún video que se suba. Me despido y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete y activa la campanita!